basura inmunda nivel 108 cuidado cuidado este tío es rockefeller mapa nuevo vamos a probarlo a ver lo de echelon me lo he hecho ya o no? yo no estoy seguro es su fusil yo creo si si yo creo que esto es su fusil claro vehículo mp7 no no me he hecho lo de echelon todavía basura inmunda en el otro equipo como no obviamente obviamente vale vamos al lío probamos el mapa nuevo de la temporada 1 del x de fallan señores vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal está la cosa mapa chiquitito vale hay uno que no está jugando buena triple no? buena cuádruple no? bueno no ha sido cuádruple buena racha de 4 ah hay muy poquita vida ahí buena 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 buen arranque la zona del centro sí que es un poquito locura necesito primeros auxilios tengo que recargar qué buena la cura esa tío martínez grande grande martínez compañero ayudando a los panitas buena 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 doble buena doble buena doble buena hay otro por aquí creo que no me ha visto uy sí opa qué buena cura martínez tío cómo te quiero hermano cómo te quiero y te amo tío me está curando todo el rato tío vaya puto crack como reviento loco como reviento tú no me lo puedo cargar y raya más guapa tío ojalá metan racha de baja en este puto juego tío lo estoy deseando la verdad samu 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 cabrón vale me está molando mucho el mapa bueno esto será un mapa del rollo del rainbow no el rainbow sí porque la temporada es de un rollo del rainbow y tal el mapita estará inspirado en el rainbow sí supongo igual no pero yo supongo que sí hostia que campero ¿no? rata de alcantarilla tío vaya rata de alcantarilla tú oye vaya arranque de partida nos hemos pegado ahora ya estamos un poco más tímidos pero es un buen arranque de partida hijo de puta que barbaridad dios mío de mi vida como juego es una locura llámate un médico por aquí estas chicas funcionan bien agente confía en ella hostia mucha gente en muchos sitios la verdad ahora yo estoy un poquito liado me estoy hinchando hermano es una barbaridad como me estoy hinchando que barbaridad la ultra ya se puede desplegar llamada al médico no perdáis la concentración aún no habéis ganado nada te sirve esconderte a este paso voy a tener que recomendarte para que recibas una medalla que barbaridad vaya partida vaya partida que partida tío la madre que me parió vaya primera partida en este mapa tío 13.700 puntos loco hostia puta tío increíble a ver es mi mejor partida o sea no es nada espectacular vale es un 34-4 pero hostia puta tío que partida loco hostia el mapa está muy guapo el mapa está muy guapo tío que partida la madre que me parió y la madre que me parió �